Yo empecé a tocar la batería a los 16 años con mi profesor Javi Pérez, de acá de San Carlos, y enseguida empecé a tocar con Paranoia, lo cual fue mucho más simple porque los chicos venían tocando de otra banda, tenían mucha experiencia allá, entonces un poco que me simplificaron y me apoyaron muchísimo para volcarme de lleno a lo que es la ejecución de un instrumento, y siempre rodeado de amigos, que es la manera más linda de hacer las cosas. Y ahora te dijiste de dar clases, ¿cómo van a ser esas clases? Bueno, 20 años tocando la batería, obviamente mucha información para compartir, obviamente cuando estuve dando de viaje fui creciendo también muchísimo más, de traer ritmos de otros países y saber cómo funciona en otros países. Entonces, la idea ahora es abocarme a clases de batería, son clases individuales que voy a dar en mi casa, en el mítico Bananal, un lugar que, bueno, no sé si todos los conocen, pero donde suceden muchas cosas musicales y donde siempre están invitados. Así que bueno, vamos a empezar con clases individuales, una hora de duración, a partir de la siesta, en horario a partir de la siesta y en la tarde, es una propuesta que me parece que a San Carlos viene bien, para seguir sumando un poco al crecimiento de nuestra cultura y sobre todo a todas las inquietudes que tenemos musicales, que siempre están abordadas de un lado bien académico, siempre yo un poco que hablo con mis colegas, de que parece que estudiar música, hay que estudiar como una ciencia aeroespacial y en realidad es más parecido a un juego. Me gusta que en inglés dicen play the music, jugar a la música, me parece que es bien baledero. Así que bueno, vamos a abordarlo un poco más desde ese costado y siempre desde el instrumento, desde el momento cero vamos a estar en contacto con el instrumento. Así que bueno, todas las personas que por ahí tienen postergado esas ganas de aprender batería, de introducirse a la rítmica, nada, estamos en contacto, me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como Matías Volken, en Instagram estoy como Pichi Volken, así que bueno, me pueden escribir y cualquier duda podemos ir coordinando y nada, y seguir creciendo en la música, siempre música. Vamos al instrumento. ¿Cuál es la particularidad ahí de la batería? ¿Qué es lo que por ahí...? Bueno, la batería es un buen instrumento para arrancar música porque estamos empezando a estudiar la música desde la rítmica, entonces por ahí hay ciertos conceptos que no abordamos, como la teoría del do remifasor de la C, nosotros en la batería nos ubicamos desde otro costado, ¿no? Entonces se hace un poco más simple. No nos olvidemos también que tenemos que trabajar mucho las independencias porque es un instrumento que está compuesto por pequeños, es como con muchos instrumentos puestos juntos, entonces con una mano tenemos que tocar una cosa, con la otra, otra, utilizar los pies, entonces se ejercita mucho la independencia, eso hace también tener como un crecimiento cerebral bastante importante porque nos pone un poco a prueba y al límite, pero no es nada tan complejo y siempre es fácil de entender, lo demás es pura práctica, es cuánto tiempo vos querés invertirla en instrumento. Gracias. 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 Gracias.